Gracias a la invitación del CASMUL hemos tenido la posibilidad de brindarles el taller de educación financiera básico, el mismo que consta del crédito, el ahorro, el presupuesto, los seguros, el sistema financiero nacional y la superintendencia de bancos, con la finalidad de permitirnos transmitir a la ciudadanía en general los conocimientos de acerca de lo que es el sistema financiero y algunos servicios y productos que ofrecemos como institución financiera. En el taller mucho hablamos de la participación ciudadana, de los derechos ciudadanos, hablamos de los sectores más desfavorecidos y es ahí donde nosotros nos enfocamos en tratar de brindar desde nuestro conocimiento la ayuda necesaria para poder generar emprendimiento a través del servicio financiero. Eso me pareció excelente porque yo anteriormente había tenido recursos, tenía en mis manos los recursos pero no sabía cómo utilizarlos, ahora con este conocimiento, como dijo en la conferencia, el saber es poder y creo que tengo el poder en mis manos para manejar correctamente mis recursos. Yo pensaba que, como dijo, que el dinero era del Estado, pero hoy también aprendí que el dinero es de las personas que confían en el banco y depositan su dinero a plazo fijo y ese dinero nos facilitan a nosotros para poder hacer nuestro emprendimiento, para cubrir alguna necesidad, a quien no, como le dicen, a quien no le gustaría seguir aprendiendo y seguir teniendo el poder de su propia vida, porque mientras más conocemos, más sabemos cómo desenvolvernos en la sociedad. Ver un grupo de gente con discapacidades, con limitaciones económicas, etcétera, y brindarles nosotros unas ideas donde veo que puedan crecer mucho más junto a sus familias, porque no crecen ellos, crecen en su familia y por tanto crecemos todos y el beneficio es general para todos. Es súper satisfactorio y siempre agradecido, especialmente con Casmur y ustedes por brindarme esta oportunidad. Qué importante es esta articulación, porque de ahí pueden salir muchas ideas y el fortalecimiento, porque la gente necesita el acompañamiento permanente para desarrollarse, hasta cuando ellos ya sepan solos manejar sus negocios. Y esta capacitación, salir así a reunirme con más compañeros, me servirá para poder desenvolvernos mejor, para poder saber las cualidades y capacidades de cada uno de los compañeros y agradecer, primeramente era la cabeza de todo este, se podría decir, este plan para sacar adelante a todas las personas, especialmente con discapacidad en este programa del Casmur Mies. Agradecerle por la dedicación y por que se necesita dedicación y tiempo para poder planificar, para poder asignar personal, asignar recursos, para poder desarrollar todas estas actividades. Agradecerle de corazón. Gracias. ¡Gracias!